El negocio este lo fundó mi padre en 1926 y de entonces está trabajando. Él murió, que él se llamaba Gilberto Martínez Fuentes, era del siglo antepasado, era del 97. Entonces, él murió en 1974 y de ahí en adelante me quedé yo y otro hermano que ya murió también. Y ahí vamos hasta donde el cuerpo aguante. Sí, pues seguimos con la idea de él, empezamos desde niños a la operación de hacer algo en la zapatería. Y ya ahorita, ya todo eso se está terminando. Ya batallas para encontrar sastres, para encontrar zapateros, sombrereros, para todo eso. Botas y botines nada más. Bueno, uno de los más icónicos era pues el piporro. Llegaban y ya teníamos, hacíamos sus modelos que nos ordenaban, sus colores que querían. Y se les fabricaba, ya nomás nos avisaban que les hiciéramos y se les hacían. Y el piporro me tocó mucho tiempo que venía, no estaban todavía la conexión de Monterrey a la carretera de Piedras Negras. Entonces, él venía de Monterrey aquí y en ocasiones venía a ordenar sus botas o sus botines o a recogerlas. Pero venía para ir de cacería a un rancho en Coahuila. Entonces, venía de Monterrey, se quedaba aquí, mandaba a sus ayudantes al mercado a comprar el bastimento para 8 o 10 días. Y ellos se quedaban aquí sentados, él y sus dos o tres compañeros. Se quedaban aquí hasta que ya les traían desde huevos, ¿no? Todo lo que llevaban ellos de ayudante, llevaban cocinero, llevaban gente que les ayudaba, ¿no? Y él iba a un rancho de un general Bonifacio Salinas Leal de Monterrey, que tenía aquí en Coahuila, en la Sierra de La Paila. Y así lo hacía. Llegaban aquí, mandaban a su gente al mercado, ya les completaban el bloquecido y se iban. Que tardamos bastante, porque todo este trabajo es laborioso. Y unas botas las hacemos en unas tres o cuatro semanas, pero siempre tenemos pedidos adelante, entonces hay que esperar su turno. Entonces, les damos plazo de tres o cuatro meses para hacer un par de botas.